Gracias, 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 muchas gracias, en serio, en serio, en serio, ay, 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 yo vine para acá porque esta era mi única familia, mi sobrino, porque ni siquiera me quiso abrir la puerta, señor, ¿te me entiendes? Yo estaba desesperado, vine a buscarle y ya no me abrió la puerta y yo estoy seguro que algún chip le metieron ante a mí algo y le dijeron, mire, señor, yo lo que necesito es tu trabajar, es un trabajito, eso es todo, eso es lo que necesito y por eso me quiero matar. No, 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 tranquilo, 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 un suicidio en el edificio no me conviene políticamente, ¿será que voy a tener que cargar con este tipo? ¿Y hablaron de Juvenia? Tuve que convencerlo sin necesidad de abogados, pero Miguel aún está muy afectado con todo lo de Lorena, es inútil razonar con él. No, lo que le pasa a ese tipo es que sabe que te perdió, sabe que puso la torta, ya lo que él tiene contigo es una obsesión. Ignacio, ¿por qué tú tienes que ponerte así? ¡Claro que me pongo así! ¿Cómo quieres que me ponga? ¡Pero estoy siendo sincera contigo! Es que me tengo que poner así, porque cada vez que tú ves a ese tipo, yo sé que algo pasa y yo ya no puedo controlar esto. Yo no sé si es que soy un tipo razonable o es que soy un tipo celoso, pero yo no puedo seguir manejando esta situación. ¿Qué me estás queriendo decir, Ignacio? Yo no te estoy queriendo decir nada, aquí la que tiene que decir algo eres tú. Valeria, yo sé que tú eres una mujer libre, y por eso ahora te pregunto lo siguiente. ¿Tú quieres seguir con este matrimonio? Ignacio, yo tengo un compromiso contigo, como tu esposa. Yo vivo por ti, y vivo por Eugenia. Entonces, mantente alejada de ese hombre, porque cualquier cosa que hagas puede arriesgar tu credibilidad, puede poner en peligro tu posición ante el reclamo que estamos haciendo para recuperar a la niña. Te lo repito una vez más, mi amor. Mantente alejada de Miguel Reyes. Porque de nada sirve y no tiene sentido. Porque me duele el alma, y ya no tengo calma. Querida Valeria, te envío esta carta con Miguel Reyes, porque él ya sabe toda la verdad. Y no te preocupes, él te ayudará a entender tu pasado. Alejandra, ustedes no deberían estar aquí, no es prudente. La señora Imperio hoy amaneció peor que nunca. Yo no quiero imaginarme lo que va a decir si los encuentra. Yo tampoco quisiera estar aquí y ver, pero necesito hablar con Miguel. Yo necesito que apoye el alegato que presenté en el tribunal de familia en el caso de Eugenia. Pero, ¿es que él no está aquí? Bueno, oí, Alejandra, yo te dije que lo llamara. Que no era buena idea venir para acá con la mano negra de tu mamá suelta por ahí. Bueno, además, Jimmy, acuérdate que nosotros somos del bando de la rival del señor Trujillo. Sencillito, pues. Así es. Ay, Alejandra, ¿cómo está el señor Trujillo? Bueno, Belén, yo no lo veo bien. Bueno, y eso es que no le hemos dicho que sus recetas son un éxito y que al guacamole le da buenísimo. Bueno, hasta le vamos a hacer una fiesta sorpresa a la defendida estrella de la doctora aquí presente, Valeria Aguirre. Cuánto me alegra que les vaya tan bien, que estén tan felices. Y es lástima que no sea por mucho tiempo. Y si corto de hecho. Ay, pero si mi marido bello llegó temprano del trabajo. Ay, qué sorpresa. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Cómo te fue con tus clientes? Bien, bien. Aunque, bueno, estoy un poco agotado. Estabas con ella, con lápiz zapacito de Valeria Aguirre. No debe ser nada fácil. ¿Por qué, mi amor? Tengo un problema, ¿eh? No, no. Nada de eso. Nada de eso. Solo el papeleo ya agota, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Valeria? Aquí tienes, mi amor. Ahora, que empezamos por esto, te voy a consentir. Te vas a olvidar de todas las angustias del trabajo, ¿verdad? Ahora mismo le voy a decir a Berenice que nos preparó un estupendo salmón en salsa de alcaparras. No, 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 no. Esperen, pero... Yo tengo que salir otra vez. Pero regreso rápido, ¿sí? ¿Otra vez? A ver, a esa zorra otra vez o a tu cita con la basura de Loli. Es que tengo una reunión esta tarde con unos clientes que vienen del interior. Y, bueno, tú sabes cómo son estas cosas, pero yo voy muy rápido y no tarde, ¿ya? Yo sé que nos vas a ir al altar de mi vida. Yo me encargo de que esa reunión tuya se acabe antes de que empiece. Ven, acompáñame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Esperen, esperen. Ustedes vienen de parte de los reyes. Vamos, que no te va a pasar nada. Vamos a la piel. ¿Qué clínica? Espérenme, espérenme. ¿Qué clínica? No, yo no voy a ninguna parte. ¿Yo? ¡Auxilio! 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 ¿Y dónde estabas tú metida, Gaby? Ay, mi amor, es que yo bajé a buscar el avispón y luego no me atreví a subir sola, ¿sabes? Y, ¿qué pasó? ¿Se acabó? Bueno, estuve hasta ahorita con tu tío Lenín. ¿Qué? Sí. Y lo sé todo. Ya, pero ¿qué fue lo que te contó? Mi amor, recuerda que él está medio loco, no le vayas a creer nada. Bueno, él es tu tío y está solo y arruinado. Y yo entiendo que tú hayas querido proteger de todos los problemas, pero acuérdate que él es tu familia, Gaby. Pero, ¿y entonces? Bueno, como no le abriste la puerta, él decidió meterse por el balcón y lanzarse al vacío. Eso no sé, yo pienso que debíamos prestarle ayuda, ¿ves? Porque después de todo, él va a terminar siendo nuestra familia, porque es tu tío, ¿no? ¿Ayuda tú? ¿Prestarle a mi tío ayuda? ¿Y cómo? Bueno, le voy a dar trabajo en nuestra casa. Él va a ser mi empleado. ¿En la casa? Veré, ella es inocente. Y no lo digo yo, lo dijo un tribunal basado en las pruebas que conseguimos. ¿Qué conseguiste tú, Michi, mi bella? Bueno, varias personas me ayudaron a encontrarla, incluido Juan. Por ahora lo que tenemos que lograr es que el tribunal de familia le devuelva a Eugenia. Es que yo no puedo creer que una persona sea capaz de separar a su madre de su...